Aquí estamos en casa Guillermo, que vamos a tirarle la segunda vuelta del barco de chocolate, ¿no? Mosqueado, hasta aquí, del palomito de él. Así que vamos a hacerle sortejitos ahí, hay tres palomitas para que juegan en esta área aquí. Mira, mira cuánto transporte y eso, por eso es que ha habido que hace falta palomas. Haciendo la competencia para coger palomas y ir para... Esto es una locura. No, y tenemos palomas ahí que no juegan... Deja, ponla aquí, ponla aquí. Ponga el tres. El tres. Ponga el tres otra vez. Una buchi roja de palomino. Un puero. La grande paloma esa. Qué linda la palomita es. Fue a la lata, papá. ¿Ese es palomo ahí? Sí. Estamos observando al palom. Dale, estamos ready. Palomito bola. Muy bien. Se le soltó la paloma. Estoy firmando la paloma ahí. Salió abiertona. Se desprendieron demasiado lejos para allá. Palomita bola. Vamos a ver si la puede tocar. Este es palomo ahí, ¿no? La paloma cogió por la otra dirección. Palomo nunca le llevo bien. Sí, no le fue a la paloma. No le llegó a la paloma ahí hoy. Es raro. El pego está subiendo para allá. El pego está volando. El pego está volando con buen vuelo o vamos. El pego está volando. El pego está volando. Los animales saben hacer esto. Esa es tu paloma con el azul Esa es la paloma No, esa es la azulita Entró el paloma en el techo Y esta paloma Es una azulita perdida Entró el palomito ahí con una paloma azul No, la paloma que soltamos aquí no vio chance Ninguno El palomo no le hizo nada No le hizo un ataque, un pegue, nada No le ha cogido la chapa ¿Está volando? ¿Qué tiempo lleva? 16 minutos No señor, estamos cerrando aquí La palomita esa, verdad Felicidad aquí que cumplió Sus dos vueltas Sabiendo que no tenía chance ni nada Porque él no había cogido paloma en la primera vuelta Así que Felicidades, allí lo tiramos y compartimos Que es lo importante en este recente Se me mueve